Música Estaba a unas escasas 10 cuadras, en casa de los López Llegué aproximadamente a unos 10, menos unos 7 minutos Cuando soñó un trueno bien fuerte, hasta el techo del carro se hizo así Lo tuve que, fue enfrente, al llegar yo a la esquina me habla el señor López Dice, oye, me acaba de caer un rayo bajando la escalera Y me mandó las fotos por Whatsapp Y eso fue lo que pasó ayer con el rayo, en la cuadra 17 de la calle de Nahuaca Fue puro impacto, yo le hice la lámina para arriba No lo impactó, pero de impacto se sumió Sí, del estruendo De lo tan cerca que te cayó Sí, de lo tan cerca pues estaba a 12 metros de ahí De la casa Me dan el manual, este sube Yo iba más o menos como unos 20 metros de la casa, fue cuando cayó Y hasta la lámina se hizo así, el carro, el techo le hice para arriba Y ya me habló a la esquina Fue cuando me dijo, y me mandó las fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!